A casi tres semanas de que fuera sometido a un trasplante de corazón, fue dado de alta José Cruzat. La tarde de este lunes, abandonó el hospital clínico de la Universidad Católica, rodeado de la alegría de sus padres. Sí, sí, se siente harto el apoyo. Sí, lo vi por todo, por, no sé, por la tele, por internet, todo. Igual es impresionante que haya tanto apoyo y tanta gente preocupada. El equipo médico adoptó la medida debido a que la posibilidad de rechazo del órgano trasplantado y los peligros de infección han disminuido con el correr de los días. A partir de ahora, José Cruzat podrá tener una vida tranquila y con actividad relativamente normal, algo que siempre deseó y por lo que debió luchar durante mucho tiempo. Y hoy día se está yendo, la verdad que un poquito inesperado porque pensamos que todavía le quedan un par de días. José está muy contento y, bueno, está agradecido de todo. Él está en buenas condiciones y la idea es que esté en su domicilio hasta el próximo control médico, realizando una vida tranquila pero con actividad relativamente normal. A diferencia de su hermano Felipe, quien murió en el 2009 luego de esperar durante 93 días un trasplante, José recibió el corazón de Francisca Palma, un adolescente que falleció, pero cuyos padres decidieron prolongar su vida en el mayor de los hermanos Cruzat. Gracias a ella y gracias a la acción de amor que ella puede hacer, tengo otra oportunidad de vida y eso es increíble. Desde su casa, José Cruzat continuará con su recuperación e iniciará una nueva etapa donde espera dejar atrás el doloroso proceso que vivió siempre acompañado del amor de su familia. Gonzalo Castro, CNN Chile.